Para cumplir, para hacer una función tiene que cumplir que todos los elementos que están en el conjunto que se llama partida, que es el conjunto A que he mostrado yo ahí, vamos a acomodar esto, estas dos propiedades que están abajo, entonces, ¿qué me dice? Que todos los elementos que están en el conjunto partida, que le vamos a llamar dominio nosotros, ¿no es cierto? Y al conjunto B le vamos a llamar codominio. ¿Cómo? Codominio, ¿sí? De ahí después vamos a traer un subconjunto que es algo importante más recorrido, ¿ya? Pero lo que tiene que cumplir es que todos los elementos de partida tienen que estar relacionados, ¿sí? En este caso, ¿todos estos elementos están relacionados? Sí, ¿ya? Entonces estamos bien con esa parte, ¿ya? La primera parte es la parte I que está acá, ¿ya? Y la segunda condición es que todos los elementos que están relacionados del conjunto partida, del dominio, tienen que estar relacionados con un único elemento de B. ¿Pucede eso o no? No. ¿No? ¿Cuál para allá? Porque 2 y 3 están relacionados con 6. A ver, a ver, los de acá tienen que estar relacionados con un único de allá. ¿El 2 están relacionados con un solo elemento? Sí. ¿El 3 con un solo elemento? Sí. ¿El 1 con un solo elemento? Sí. ¿Se cumple entonces? Si yo lo miro al revés, no se cumple. Fíjense. Fíjense. Al revés, ¿qué pasa? Si yo definiera la función para acá, que después vamos a llamar función inversa. ¿Los elementos de acá están todos relacionados? No. No. Ya no sería función. Ya. Supongamos que quitamos el 5 y quitamos el 7 y el 8. ¿Ya? ¿Ya? Que eso lo vamos a llamar inyectividad después. ¿Ya? Y eso lo inyectividad. ¿Ya? Quitamos el 5 y el 6. Supongamos que este conjunto tiene el 4 y el 6, ¿no? Ya. Ya ahí tenían todos los relacionados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Yendo para allá? ¿Sí? De, de... ¿Qué vale? Pregunta. Eh... ¿Los elementos de acá están relacionados con un único elemento de allá? No. ¿Por qué no? El 6 está relacionado con un 2. Entonces, vaya a que le quitemos este elemento, no sería función. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso son... Esa es la propiedad importante de una función. ¿Ya? Ahora, si lo vamos a lenguaje como función, ¿cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, usted cumple una función. Al ser estudiante, ¿no es cierto? Que estudia. ¿Sí? El trabajo cumple otra función. ¿Sí? Trabajar o hacer un determinado trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso... Con eso va a ir altamente relacionado. Eh... Nosotros... Para... Le vamos a poner una fórmula que va a identificar la relación entre un conjunto y otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a anotar esto? Vamos a ponerle un nombre en la función. Generalmente se le pone e, f, g, h, co, minúsculo. ¿Ya? Y va a partir del dominio, que en este caso la moneda A, el dominio, hasta un codominio, que es el conjunto B. ¿Ya? Esto vendría siendo el dominio, que lo vamos a definir ahí. Y acá el codominio. Dentro del dominio, van a haber unos valores que le voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Ya? Que se le va a llamar pre-imagen. Y dentro del codominio, van a haber otros valores, ¿ya? Que se le va a llamar I, que son imágenes. Pero no son todos los valores que están en C, sino son solamente los que están relacionados mediante la F con la X. Y eso se llama pre-imagen. Perdón, pre-imagen. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a hacer de nuevo un ejemplo con conjuntos finitos. Por ejemplo, voy a poner los... ¿Me avisó ahora? ¿Está bozando? El menú 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Y acá le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? A y B. El 0 se va a relacionar con el 1. ¿Sí? El menú 1 se va a relacionar con el 2. El 1 también se va a relacionar con el 2. Y el 2 se va a relacionar con el 5. ¿Ya? Y acá hay una función... F de aquí a acá. Bueno, detrás de eso, de esa función, hay una fórmula. No sé si alguien la puede identificar. ¿Cuál sería la fórmula que toma el elemento de A y lo transforma en el elemento de B? Es decir, el 0 lo... El menos 1 lo lleva al 2, el 1 también lo lleva al 2, el 0 lo lleva al 1 y el 2 al 5. La fórmula que va acá de atrás, que les voy a decir ahora, es F de X. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que aquí están los X y aquí van a estar los Y, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? El Y es lo mismo que el F de X. O sea, va a ser F de X igual a X al cuadrado más 1. ¿Por qué? Miren. Entonces, el X igual a menos 1. ¿Qué sería F de menos 1? Sí. De esta preimática. Sería menos 1 al cuadrado más 1, ¿cierto? Porque el menos 1 es lo mismo que el X. Menú 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 más 1, 2. ¿Cumple? ¿Qué sería F de 1? 1 al cuadrado más 1, ¿cierto? 2. ¿Qué sería F de 0? 0 al cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? 1. ¿El 0 me da ya al 1? ¿Ya? ¿Qué sería F de 2? 2 al cuadrado más... ¿Cuánto es? 5. O sea, del 2 me da 5. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta fórmula que está acá? ¿Qué pasa si yo agrando este denominador? Voy a agrandarlo. Voy a sacar esa X. Entiende que es la X y esa la Y, ¿no es cierto? Yo le dije a ver un número. ¿Cuál? 3. Ya, el 3. El 3. El 3, ¿con qué está relacionado? Con la X. ¿Ah? Con la X. ¿Siguiendo la fórmula de ella? Con el 10. Con el 10, ¿cierto? Ah, con la otra fórmula. Sí, sí, por eso. ¿Por qué está relacionado con el 10? Porque sería 3 al cuadrado más 1. Y eso me da 10. Si pongo el menos 2, ¿con qué está relacionado? Con el 5. Con el 5. Y así voy sacando. ¿Cierto? Por eso, como yo tengo el conjunto infinito, obviamente no puedo hacer todo el diagrama. ¿Sí? Porque imagínense, tendría que tener un diagrama infinito, imposible, ¿no es cierto? Entonces, yo lo identifico mediante esta fórmula. La función. ¿Ya? Es la que va a ir a empezar. Este conjunto, obviamente, el cuadro de minio va a ser todos los reales. ¿Sí? Este B va a ser todos los reales. Entonces, vamos a hablar de una función real. ¿Ya? Pero no todos esos elementos van a estar relacionados. Por ejemplo, acá yo también puedo decir que todos los elementos son los reales. Pero, por ejemplo, acá ningún número negativo está relacionado. ¿Sí? Porque esto nunca da negativo. Porque el cuadrado es positivo, más 1 sigue siendo positivo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a llevar después, recorrer. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Entonces, como yo voy a... Yo no voy a poder ver, determinar qué elementos del A están relacionados, porque son conjuntos infinitos. Entonces, hay una definición para lo que se llama el dominio. Que son todos los elementos en A, que generalmente van a ser los reales. ¿Ya? Son conjuntos reales. Tal que mi función también tiene los reales. Entonces, por ejemplo, si esto está definido de R en R, ¿sí? ¿Cuándo esto está en R, o cuándo tendría problema? ¿Cuándo esto nos daría un número real? ¿Sí? ¿Y vuelve a dar un número real, no es cierto? Si es R de 3, me da un número real. ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo es negativo, me da un número real? O sea, no tiene ningún problema. Serían todos los reales. ¿Sí? ¿Cuándo existe el problema? Van a haber tres casos. ¿Ya? Que nosotros primero vamos a ver dos, y después cuando veamos una función especial, va a haber otros tres casos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos casos? Cuando hay raíz cuadrada. Si la función fuera raíz de X, y yo quisiera ver A, raíz de X pertenece a los reales. Pero ese me dice que no puede ser todo X. ¿Por qué? Porque cuando hay raíz cuadrada, ¿qué tengo que entender yo? ¿Cuándo hay problema ahí? De otra forma. ¿Qué más ha sido usado por la raíz de 4? ¿Cuánto es? Raíz de menos 4, ¿cuánto es? No existe los reales, ¿no es cierto? Ah, no. ¿Sí? Entonces, cuando hay raíces cuadradas, o a la cuarta, o cualquier raíz par, ¿no es cierto? Yo tengo que asegurarme que lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo. Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? El otro problema es cuando hay divisiones. Bueno, arriba da lo mismo o lo que sea, por eso le hago en un 1. Pero abajo sí importa. Porque si yo quiero ver que una división es de los reales, ¿qué tengo que asegurarme? ¿Casa cuando hay división? ¿Casa con lo de abajo? No puede ser 0. ¿Sí? Abajo tiene que ser distinto. ¿Sí? ¿Logarismo nos quedará en el 0, ¿cierto? ¿No va a pasar? Ya, entonces después lo vamos a llevar. ¿Ya? Pero logaritmo también es otra decisión, porque el problema tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Lo vamos a colocar de ahí cuando veamos funciones exponenciales y logaritmos. ¿Ya? No, no. Pero básicamente, yo tengo estos dos problemas. Cuando yo tengo divisiones, o tengo raíz cuadrada, ahí tengo que restringir el dominio. ¿Sí? Ya no puede ser todo. En los demás casos son todos reales. ¿Ya? ¿Ya? El recorrido se define como los elementos que están relacionados al codo mínimo. ¿Sí? Llegó con este ejemplo. Por ejemplo, acá, este es el codominio, ¿no es cierto? ¿Qué elementos están relacionados acá? ¿De los que están acá? 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10. Entonces, ese sería el recorrido. El recorrido solamente son los relacionados. Nuevamente, tenemos conjunto infinito, entonces tenemos que hacer una definición, ¿no es cierto? Para mover la fórmula de la fórmula. ¿Cómo se define el recorrido? ¿Cómo se define el recorrido? Son todos los números reales, ¿ya? Del codominio. O sea, que existe un elemento en el dominio de la función que se relacione con él. O sea, y igual a fd. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Yo tengo mi función, tú me la dan, ¿no es cierto? Igual a fd. Y que nada te la buscamos, pero en este caso, generalmente lo voy a dar. Esto es una ecuación. Pero en esta ecuación, yo voy a despejar la variable x. Despejo x y le aplico la condición de x. Por eso es importante sacarlo mejor. Le aplico qué condición tiene x y con eso saco mi recorrido. Ahí me da una condición para él. Miremos un ejemplo para ver cómo determinar este dominio y recorrido. ¿Están comprando todo ahí? Sí. Bueno, sí. ¿Está viviendo aquí? Sí. Gracias. Gracias. Creo que sí. Mira. ¿Comió? ¿No alcanzó? Sí. Por ejemplo. Consideremos la función f, que voy a definir desde un cierto dominio que voy a tener que determinar, los conjuntos de los reales, hasta el codominio que voy a considerar siempre los reales. Entonces, vamos a hablar ahí de función real. Entonces, el b, generalmente, siempre lo voy a considerar los reales. Y acá, x, la asocia f de x, que es el y, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a x más 2 partido por x menos 3. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es el dominio de la función. Si era el dominio de la función, ¿qué es lo primero que quería preguntarme? Lo que estaba anteriormente. Yo quería calcular el dominio de la función. ¿Quiere preguntarme? Si hay raíces cuadradas o si hay divisiones. Cuatro más criterios. ¿Ya? Eso es lo que quería preguntarme. Pregunta. ¿Hay raíces cuadradas ahí? No, pero hay división. Pero hay división. Pero hay división. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay división? ¿Qué tiene que pasar acá? Eso tiene que ser distinto. Ya. ¿Sí? ¿Sí? O si quieren, que el x puede ser cualquier número real, que se me ocurra, menos el x. ¿Sí? Es el único número que lo vuelva. ¿Sí? Porque me hace cero abajo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ya tengo mi dominio. ¿Sí? Esto que está acá, es el dominio de la función. Esto lo real es menor. ¿Sí? ¿Sí? Sobrevisto siempre que el término dominio. Dos preguntas, en este caso. ¿Hay raíces cuadradas? ¿O raíces pares? ¿A la sexta? ¿Alguna vez parada? ¿Alguna vez parada? ¿Alguna vez parada? ¿Cierto? Si hay raíces cuadradas no hay problema. Entonces, ¿hay raíces pares o hay división? Bien. El segundo caso... Oh, perdón. El segundo que hay que terminar es el recorrido. Esto... Esta es la parte más importante cuando después queramos buscar el camino de vuelta. ¿Sí? Porque como función, nosotros quizás queremos tener la ruta desde aquí al centro, pero también queremos tener la ruta del centro hacia acá. Y no tiene por qué ser la misma. ¿No es cierto? De hecho no es la misma. ¿Sí? Con la orientación de los cálidos, cosas. ¿Ya? Pero necesitamos realmente volver. ¿No es cierto? Acá también. ¿Ya? O lo mismo cuando yo le entrego información al computador, al lado de la función, lo invierte en número binario, pero puede hacer una función inversa que luego convierte en el deporte que nosotros conocemos. ¿Cierto? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, ahí también hay un proceso de inversa. ¿Y el recorrido de F? ¿Qué es lo que era? Ahora, dijimos que íbamos a tomar la ecuación I igual a F de X, igual a F de X, ¿cierto? Íbamos a despejar X y le aplicamos a la condición del doble. Entonces, en este caso, yo hago I igual a F de X. ¿A qué es lo que es F de X? ¿Esto qué estará? X más 2 partido por X menos 3. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Despejar la variable X. Y después, cuando despeje la variable X, le aplico a esta condición, que sea cualquier real menos el 3. ¿Cierto? ¿Sí? La condición del doble. Bien. ¿Tengo acá para despejar X? ¿Cursado? ¿Ya? Entonces, me queda I por X menos 3, igual a X más 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Luego? ¿Explicamos el paréntesis? ¿Y me queda? X5. ¿Ya? O I por X menos 3Y igual a X más 2. ¿Ya? 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 Por 20. ¿Ya? Espejada X. ¿Ya? Entonces, como una ecuación, yo debería preguntarme, como hay distintas formas de resolver ecuaciones, preguntarme, ¿qué tipo de ecuaciones es? Lineal, 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 lineal. Para X, ¿cierto? ¿Cuál es? Lineal. Lineal. ¿Cómo te doy cuenta que es lineal? Porque no hay... No hay cuadrado. No hay cuadrado. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si aparece un I cuadrado por I en lineal o cuadrado? I cuadrado por... I cuadrado por... Sigue siendo lineal para X. Sigue siendo lineal para X. Porque estoy resolviendo X. ¿Cierto? Ahora, si yo resuelvo el I, es cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero el X sigue siendo lineal. Ya. ¿Cómo es lineal? ¿Cómo se resuelven los lineales? Todas las X por un lado, y lo que no tenga X por otro lado. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué me quedaría? I por X menos X, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea... Es igual a... Desi... Más 2. Perfecto. Entonces, esto... Factorizo por X. I menos 1. Igual... A... Desi... Más 2. Partido por Y menos 1. Fácilmente... Pjo aquí y acá. Me quedaría... Desi... Más 2. Partido por Y menos 1. ¿Cierto? Grandote. Y ahí... Dice la primera parte. Era despejar X. Como... Despejé X, ¿qué hacía? Había que aplicarle la condición del dominio ¿Se acuerdan? Despeñaba X Y le aplicaba la condición que está acá Aplico esa condición ¿Sí? 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 vamos a seguir acá mismo para seguir con la idea ¿ya? como x está en los reales menos 3 porque parte el dominio o lo mismo decir que el x es real aquí una vez x es real y x distinto de 3 ¿no es esto? que es lo que está diciendo el de arriba ¿no es esto? x es real y distinto de 3 pero x es todo esto entonces lo que estoy diciendo acá es que 3y más 2 partido por y menos 1 pertenece a los reales y 3y más 2 partido por y menos 1 es distinto de 3 pregunta ¿qué sucede para que esto pertenezca a los reales? ¿para cualquier valor de i o no? distinto de 1 distinto de 1 ¿por qué? porque abajo no puede ser 0 nuevamente me pregunto ¿hay raíces? no pero hay división sí y como hay división el i no puede ser 1 ¿sí? y y acá el desarrollo ¿no es esto? con el multilial cruzado ¿sí? ¿qué me va a quedar? hay multilial cruzado puede ser lo mental 3y menos 3 se van a ir los 3y y me van a quedar 2 distintos de menos 3 ¿el 2 es distinto de menos 3? ¿sí? ¿y depende de i? no, porque se va en la i entonces acá no habrá ningún problema que lo i ¿sí? entonces acá van a decir lo i y lo real por lo tanto ahí voy a sacar que el recorrido de mi función son todos los reales menos perdón, el 1 no el menos 1 menos el 1 ¿sí? el único valor que no puede tomar ahí es el 1 ¿cómo está aliado? por ahí no Gracias. 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 Miremos la gráfica de esta función. La gráfica de esta función se hace lo que se llama un plano cartesiano rectangular. Que básicamente es una cosa así. Yo voy a usar que lo quiebre para hacer la gráfica. Esta se llama las abscisas. Y acá están las x. ¿Ya? Y acá están las ordenadas, que son las y. ¿Ya? Y juntas hacen las coordenadas. ¿Sí? Que por ejemplo aquí está la coordenada 1,1. 2 con el 3, por ejemplo. ¿Sí? Siempre x primero y después y. ¿Ya? Entonces uno va dando valores, por ejemplo. Esta función. ¿Qué pasa si el x vale 0? ¿Qué pasa si el x vale 0? ¿Cuánto vale el y? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Cierto? Porque como el x vale 0, me queda 2 partido por menos 3 o menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo grafique, cuando el x vale 0. ¿Cierto? Cuando el x vale 0, el y vale menos 2 tercios. Perdón. Por acá. ¿Sí? Si el x vale menos 2. Y así voy dándole valores. Y se van construyendo la gráfica. ¿Ya? En este caso, yo lo voy a graficar acá. ¿Cuánto era la función? Me olvidó. x más 2. Lo voy a poner con paréntesis. Fíjense, abajo lo estoy ingresando. Acá abajo. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí abajo. x. Ah. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Se van acá a inicio. Y pongan geogebra. 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 Y ahí abren geogebra. ¿Ya? Lo pueden descargar de internet también. ¿No? 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 Es un graficador. ¿Ya? Y vamos a graficar. Entonces, acá abajo se coloca donde dice entrada. ¿Ya? Entonces, x más 2 dividido por x más 3. ¿Menos 3? ¿Menos 3? x menos 3. ¿Ya? Y pongo con paréntesis los dos porque todo lo de arriba partido por todo lo de abajo. ¿Ya? Y uno le pone enter. Que incluso yo puedo seleccionar acá. Y puedo cambiar el color si quieres. Y ahí tengo la... ¿Ah? ¿No? que hemos terminado nosotros? El x menos 3. No, menos 3. ¿Cómo era? Pero es que... Perdón, 3. ¿Cómo se pone el propio? Ahí está. x más 2. Partido por x menos 3. ¿Sí? Voy a copiar esta misma imagen. ¿Sí? ¿Sí? Voy a copiar esta misma imagen. ¿Sí? le faltan los paréntesis repito acá abajo para ingresar lo que tienen que hacer ponen paréntesis x más 2 todo eso dividido por x menos 3 entonces ¿qué valores nos voy a tomar en el x? el x, ¿qué valor nos voy a tomar? el 3 ¿no es cierto? ¿se acuerdan? ¿que era el dominio? el dominio, el único valor que nos voy a tomar el x es el 3 y si yo veo, miren ¿el 2 está relacionado? sí, está relacionado ¿el 2 está relacionado? sí, está relacionado ahí con un valor el 0 también el menos 4 también pero cuando voy a relacionar el 3 el 3 que está por acá si busco alguien que está relacionado con el 3 no está relacionado con nada ¿está bien? no está relacionado ¿de lo i? ¿cuál no voy a estar relacionado? era el recorrido, ¿no es cierto? sí el único que no estaba relacionado era el 1 si voy acá al i ahí está el 1 el 1 no está relacionado con nada se llaman una cita ¿ya? y son los únicos valores que no puede tomar ni el x ¿sí? por ejemplo yo voy a considerar otras funciones f de dominio que voy a tener que determinar hasta los reales donde la función o la fórmula de eso va a ser la maíz cuadrada ¿de qué puede ser? ¿metemos algo? x cuadrado menos 1 partido por x más 5 nuevamente puedo hacer el análisis de eso calcular el dominio fíjense cuando calcule el dominio ¿qué tendría que hacer yo? ah es decir que lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0 y más encima que el x más 5 ¿cómo tiene que ser? distinto a 0 ¿no es cierto? porque hay raíz y después el recorrido cuando haga el recorrido tengo que igualarlo al y y despejar el x ¿sí? nos hacemos el gráfico de eso x cuadrado menos 1 voy a borrar este era x al cuadrado menos 1 dividido dividido ¿por cuánto? x más 5 ¿es eso no? sí dividido por x más 5 pero todo eso dentro de una raíz cuadrada ¿no es cierto? para hacer la raíz cuadrada yo lo puedo hacer elevado a un medio o también puedo ponerle entre paréntesis y ponerle el comando sqrt ¿ya? 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 ¿ya ahí me queda f de x es igual a raíz cuadrada ¿ya? ¿ya? y ahí me queda más o menos la gráfica de la función menos 1 menos 1 ¿puedes sentir o cómo ingresa la acá abajo voy a escribir ¿cómo escribirlo? la entonces yo escribir sqrt sqrt significa que es raíz cuadrada ¿ya? raíz cuadrada de qué? de algo ¿sí? raíz cuadrada de algo ¿qué es algo? arriba x cuadrado menos 1 x elevado al cuadrado menos 1 dividido por x más 5 cerrado enter y me hace la gráfica de la función ¿sí? dame un segundito antes de ¿ah? si hago la gráfica esa es la gráfica de la función ¿alguien me puede decir cuál recorrido a la función? o sea ¿cuál es de los ítas relacionados? solo el 0 por ejemplo el menos 1 que está por acá ¿está relacionado con alguien? no el menos 2 tampoco ningún número negativo está relacionado ¿cierto? ¿sí? solamente estarían relacionados hacia arriba o sea si yo miro esto acá está relacionado incluso acá con 2 ¿sí? así que todo eso que está ahí sería el recorrido de la función el recorrido de la función entonces sería del 0 al infinito ¿sí? o sea si ustedes hacen el mismo análisis igualan esto ahí y despejan el x y le abritan la condición del dominio deberían llegar que el lo hizo del 0 al infinito ¿sí? lo mismo lo mismo que estoy mirando palabras ¿ya? ¿y el dominio igual sería? esa acá no se ve muy bien pero por ejemplo aquí está el menos 1 y acá estaría el 1 ¿el dominio está en todo lo x relacionado? ¿el 5 está relacionado con alguien? sí el 10 al menos 5 ¿sí? y para acá podría ser ¿no es cierto? ¿pero cuáles no están relacionados? entre el menos 1 y el 1 ¿cierto? ahí no están relacionados ¿sí? de hecho por ejemplo si yo le he puesto esto como taller y le hubiera gustado sacar dominio recorrido ustedes han podido resolver con WolframAlpha el dominio de esta función ¿sí? que es básicamente resolver inequaciones ¿por qué? porque tienen que resolver esto mayor o igual a 0 ¿no es cierto? ¿sí? porque el dominio eso lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0 entonces me cargué un poquito acá escrito Helen ¿qué vas? SQRT exacto no es el por si acaso el de Pokémon ya en ese caso yo tenía que resolver acuérdense x al cuadrado menos 1 lo que está dentro de la raíz dividido por x más 5 creo que era eso mayor igual a 0 ¿sí o no? porque eso está dentro de la raíz entonces tiene que ser mayor o igual a 0 ahí me dice el input acuérdense que siempre me muestra lo que yo quiero ingresar y acá me da la solución dice del no sé de cuartito número ahí hasta el menos 1 y después del 1 al al infinito ¿no es cierto? ¿qué número está? al menos 5 ahí está entonces voy a agregar ahí la solución con función alfa entonces si yo luego con el final para la solución también de esto me dice que esto va del menos 5 hasta el 1 y después del 1 al infinito y ahí tengo el dominio de la función el dominio de la función es del menos 5 menos 5 no voy a tomarlo porque abajo no voy a hacer 0 el 1 sí al menos 1 y de unido del 1 al infinito tal cosa muestra acá del menos 1 al infinito se va y acá entre el menos 1 y hasta 5 no va porque no pasa por ejemplo acá el menos 10 no lo toma ¿por qué? porque si yo tomo el menos 10 que va hasta acá me da negativo si tomo el 0 me da negativo por eso no puede estar un valor entre el menos 1 y el menos 2 así que también puedo analizar gráficamente obviamente es más rápido el software el dominio recorrido de esa función ¿qué es lo que son importantes los dominios recorridos? los dominios son los valores que no puedo tomar porque si no no sería función y el recorrido los elementos están relacionados del 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 de la Gracias.